Se fue a dormir Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzando se amenan las caderas Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel Y piel morena Sigo el ritmo de tu piel Que me quema Sigo el ritmo de tu piel Y piel morena Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel Y se alzan los palos en el aire y se arrastran los pies sobre la tierra y danzando se amenan las caderas suave, suave, suavecito, suave, suave, suavecito, suave, suave, suavecito Y se alzan los palos en el aire y se arrastran los pies sobre la tierra y danzando se amenan las caderas suave, suave, suavecito, suave, 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 suavecito Sigo ritmo de tu piel La infiel morena Sigo ritmo Sigo ritmo de tu piel La infiel morena Sigo ritmo Sigo el ritmo de tu piel, en piel morena, sigo el ritmo de tu piel, que me quemas Sigo el ritmo de tu piel, en piel morena, sigo el ritmo